Esta mañana terminamos una nueva audiencia, gracias a la Secretaría de Trabajo que presta el ámbito para las reuniones con los gremios docentes. Fue una reunión en la cual, habiendo tomado conocimiento la semana pasada del rechazo de los gremios a la primera propuesta que realizamos, hemos hecho el esfuerzo de venir con una mejora en la misma, que consiste en, por un lado, dar un aumento a la pauta que habíamos ofrecido el 28%, llevarla a un 31% y, por otro lado, adelantar parte de la misma al mes de febrero, que había sido otro planteo del gremio. Por lo tanto, quedaría compuesta por un 5% de aumento con el sueldo de febrero, 18% en marzo y un 8% en el mes de junio. La misma fue puesta a consideración y, obviamente, queda a evaluación de los gremios que nos pidieron a solicitudes justamente de llevarla a sus bases un cuarto intermedio y, bueno, acordamos pasar al próximo viernes a las 6 de la tarde. Lo que nosotros ya habíamos acordado la semana pasada es que, bueno, había otras demandas que estaban dentro de lo que habían traído a esta instancia los gremios. Nos parece fundamental, sobre todo por la urgencia que tenemos a la hora de pensar en el comienzo de clases, centrarnos en esto que es lo central, que es la pauta salarial para el semestre, porque, bueno, eso también sigue siendo parte de la oferta, de decir que en julio nos vamos a volver a reunir para evaluar el avance de la inflación y que los salarios no pierdan frente a la inflación. Entonces, cerrar esto nos parece central a la hora de la discusión y luego sí dar respuesta a las otras demandas que, obviamente, las estamos evaluando y que van a ser parte del acuerdo final. Bueno, nosotros seguimos siendo optimistas y vamos a hacer los esfuerzos necesarios. Creo que, como lo decía recién en la audiencia, valoro de todas las partes la posibilidad de tener todas las reuniones y encuentros necesarios y darnos los tiempos para llevar a acuerdos. Sabemos, obviamente, que las condiciones económicas del contexto nacional que por ahí dificultan estos acuerdos, pero creemos que la voluntad del gobernador y la confianza que generamos a la hora de sostener que vamos a dar lo mejor de parte del gobierno provincial para que los salarios docentes no pierdan por requisitivo, es un condicionante y va a ser determinante a la hora de juntarnos el próximo viernes. Y esperemos que, obviamente, las bases docentes con las cuales los gremios van a consultar entre hoy y mañana, así lo vean y, bueno, a la hora de reunirnos el próximo viernes podamos dar la buena noticia de que el lunes 27 tenemos clases normalmente. Como decía antes, adelantamos un 5% del aumento al mes de febrero, es decir, ya con los haberes de marzo podrían cobrar la primera parte del aumento. Se sostiene el 18% que ya se había ofrecido la reunión pasada para marzo y un 8% que queda pendiente para junio, quedando también, obviamente, la voluntad de reunirnos en caso de que la pauta inflacionaria durante los meses que vienen supere este 31% que estamos ofreciendo.